Entre las demoraciones Entre las demoraciones que voy teniendo en la vida Hay una que me acompaña desde cuando era mi amor Y es pensar que las personas en especial las mujeres por motivos a la vista se parecen a un calor Un día me estaba comprando en un jardín sabanero unas matas pa' mi mamá se vio rojas los de piel Cuando dijo el jardinero que esa señor que me asomaba y por la que preguntaba era una flor de papel ¿Y a quién es tú? Tan delicada Tan consentida Tan rigorosa Tan rigorosa Tan rigorosa Parece que el jardinero también sabe de emociones De venas y corazones porque al verme parpadear Me miró como leyendo los destellos de mis ojos Diciendo que esa belleza tiene un mundo muy especial Para no quedar accidente y un semejante timbrada Dije que sólo llevaba las que habías cogido ya Cielo lluevo y diligente Cielo lluevo y diligente empacó rápidamente Y yo coge mi camino rumbo a mi nuevo natal Y así eres tú Como una flor de papel Tan consentida Como una flor de papel Tan delicada Como una flor de papel Tan rigorosa Con una flor de papel Y llegué a donde a doña Emma Y cuál será mi sorpresa Cuando fui a desenfasar Que en medio de cuatro rosas y abrazada de un clavel El jardinero había puesto aquella flor de papel Y ahora en el jardín casero al lado de un pirimollo Hay un trama tan dorada que no deja de crecer Y al que por ella pregunta mi mamá sonreá y le dice Y esa nueva compañera es una flor de papel Y así eres tú Como una flor de papel Tan primorosa Como una flor de papel Tan consentida Como una flor de papel Tan delicada Como una flor de papel Y tan bonita Como una flor de papel Y así eres tú ¡P El campo de la charata me hace recordar a mi panchica y mi mamá y ayer en el lugar. Recuerdo el catre de tiempo donde morría y los huevitos y ovejas que nos debía. ¡Vamos con esa segundita nomás! ¡Vamos con esa segundita! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!